¡Ocho, un, doce! ¡Ocho, un, doce! Siento escupida bien asegurada En el nacer abierto que yo soy el hombre Siento escupida bien asegurada ¡Ocho, un, doce! ¿No me acuerdo que la gente diga que No importa que ella que te diga que yo soy el hombre Pero no sabiendo que yo soy el hombre Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada Eso es, ahí, nada Échale, échale, échale Y otra vez Guapá Guapá Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 ¿Escucharon el santo? Y ahora nos vamos con esto que dice ¡Un, dos! ¡Fuera! ¡Sabrosito! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y luego, luego regresamos.